El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Peter Vázquez. ¿Qué es un empate técnico en política? Bueno, el empate técnico se establece, no existe realmente, de manera real no existe, pero de manera estadística sí, porque las encuestas son porque tienen un margen de error, que puede ser menos tres o más tres, como te dicen a ti, fulano de tal tiene 53%, pero hay un margen de error que se cuida quien hace la encuesta, que no son perfectas, y te dice, bueno mira, puede ser 56, como puede ser 50. Entonces cuando dos candidatos están 49, 50, están en un empate técnico porque están muy cercanos el uno del otro, no hay una diferencia mayor a los 3, 3.5, a veces hasta 5, ese es el margen de error de la encuesta, dependiendo la muestra y un montón de cosas más que determinan esa exactitud. O sea que rozan. O sea que rozan, o sea no hay un espacio como para tú poder decir, fulano está cómodo porque está a 10 puntos de fulano, que con el margen de error serían efectivamente 7 o 13. Así están Luis Abinader y Margarita Sedeño de Fernández, digo Margarita Sedeño de quien sea. Margarita Sedeño. Sí, hay un empate técnico entre ellos dos. No me digas. Los votan trabajando, los votan trabajando. Entonces la pregunta señor viejo. Decía entonces que la, ¿cuáles son las ventajas? A las 8 y media tenemos a Cocalaca. De ser viejo. Cosas que hay que soportarte porque tú eres un maldito viejo. Un viejo que hay que rabia. Sí, eso mismo que a los viejos uno se lo celebra. Ser caca rabia uno se lo celebra al viejo. Y porque yo soy viejo y hay que soportarme a mi maldita vida. Al viejo hay que aguantarle que sea lleva vida. Porque dime tú a mí, ¿qué hace una gente que se pasa 24 o 7 en una casa, mirando por una ventana, sentado en un balcón o en el frente de su casa? Llevando cartones. Señores, llevar vida, llevar cartones, cuestión de jubilados. Sí, y tú sabes que también, al viejo se le aguanta ser plebe. Sí, también ya. Papá, papá. Sí. Sí. Un viejo plebe. Un viejo plebe. Y mamama también. Sí. Mamama. Dijándome la palabra y cosas. Claro, tú nunca has visto a las abuelas que suben un pollo. Sí, mmg. Sí. Buenos días, 53196. 50. Ventajas, Peter. De ser viejo. Hay que soportarte a ti que eres viejo. Ay. Y por eso tú abuzas de tus ventajas. La ventaja de ser viejo es que tú eres la esperanza de mejoría de la familia. Sí, y te quieren. Y te quieren porque en cualquier momento que tú te mueras, lo que sea que tú dejes en propiedad, lo que lo hereden mejoran. Sí. Me creen aquí que te aguantan tirarte flatulencia. Flatulencia. Sí, ese viejo pedorroso. Sí. Oye, una de las ventajas aquí. Ajá. Mantienen matrimonios estables. Sí, sí. Eso es verdad, es muy difícil ver a un viejo ya, imagínate. En este tiempo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Dale buenos días. Oye, mira, siento viejo tú a todas las esposas, las novias de los nietos y de los hijos tuyos. Tú le agarras la teta y no pasa nada. Tú le das una teta. Muchaca, pero el caballo es que es culazo. Y no pasa nada. Sí, sí. Eso es papá, para que esta vez de trascendido. Al viejo se le acepta que cada vez que se ensucia un vaso, lo friegue. No tiene más nada que hacer. Ay, Jesús. El viejo la caja, yo estoy fregando el dientro, es buscando qué hacer, es verdad. Ay, Jesús. Son personas que tienen más habilidades sociales que los demás. Es verdad, es verdad. Es verdad, sí, son conversadores. Como vienen con un acumulamiento de experiencias, tienen mucho tema de qué hablar. Sí, sí. Y son más, mentalmente más agudos. Sí, sí, sí. Te entiendo, mía. Tú estás un poquito lento. Buenos días. Te entiendo. Dale. Buen día. Mira, una de las ventajas de ese viejo, yo la vería, yo puedo bailar a toda la nuera que está en buena. Ah, que la puedo bailar. Ahora la baila bien, un típico bien acelerado. Buenos días. Buen día, buen día. Dale, buen día. Hola. ¿Cómo están todos, chicos? ¿Todo bien? Estamos bastante bien. La ventaja del viejo es la misma ventaja del recién nacido, que si se caga hay que limpiarlo. Esa es lo que dice la ciencia. Esto dice la ciencia. No sé bien, yo te voy a cambiar pamper. Que tiene mucho menos estrés, aunque ustedes, las personas viejas, el hecho de tener la edad, tienen problemas propios de la edad, ellos consiguen dejar atrás ese tipo de cosas y concentrarse en lo que les interesa y por eso tienen menos estrés. No le importa la vida de nadie, solamente su vida y su pastilla. Sí, sí, sí. Y no hay gente que lleve más contados los días de un medicamento, de algo, de un tratamiento que me quedan tres días de pastilla. Sí, 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 sí. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, 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 me voy ahí, me voy a alargar, es verdad, tienes razón. Le dan visa más rápido en el consulado. Sí, sí, a los viejos no le revisan mucho. Y cuando tú llegas a Estados Unidos con un viejo, te dejan pasar sin problema. Y pueden durar el tiempo que quieran allá, señores, ¿verdad? No te joden. Tú sabes lo que... Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Sería de una vieja, ¿sabes? Eh, creer que su casa o su balcón es un mini jardín botádico porque la llenan de más. Y H sí. Y H sí. Échale agua la mate, eso bueno. Sí, es que por si... Ay, es verdad, siento que olvidar ahorita cuando llegue. Buenos días. Yo tengo mucho pimiento en mi casa. Me voy a comprar una vaina para sembrar matas de vaina. Buenos días. Yo tengo varias semillas, ¿te puedo traer? Qué rica. Ana, yo me imagino que me aceptaría yo, viejo, que se me caiga el tremendo gasto. Voy a beberme cualquier pastilla, la andes tú. Eso es bueno. Buenos días. Buen día. Dale, papá. Yo tengo una repeta que andes con un pote de berrón, coñero de... Ay, ya. Te tengo pa' leyes. Ay, gracias. Y con una funda llena de caja de pastillas cuando quiera que va. Ay, sí. Ay, oh. Por propósito, tengo que comprar pa' le matas de lecho en la casa. De lecho. Ay, sí, yo fui a una casa el otro día que había un montón de lechos. Eso trae más mosquitos que el coño, pero el sol te lo tapa. No me gusta el lecho. Tú lo viendas. Buenos días. Buenos días. Dale. Los viejos le cambian los nombres a todo el mundo. Ay, sí. A los nietos, a los hijos, a la suegra, a la nuera, a todo el mundo. Carajo. Siete cincuenta y seis. Ventajas. De ser viejo. Buenos días. Digo. Yo tuve una semana que me hizo mami. Buenos días. Cinco tres uno noventa y seis cincuenta. ¿Cuál es? La palabra correcta. Adulto. Adulto. Adulto mayor. Adulto mayor, exactamente. Esa es la palabra correcta ahora porque. O se ofende que le digan viejos. O se ofenden los viejos también y salen a marchar por ahí. En mi tiempo eran viejos, ancianos. Mira, dicen aquí que le luce que lo chapeen. ¿Que le gusta? Le luce. Ah. No, porque lo que pasa es que ellos pagan por un servicio que buscan en el momento. Es una necesidad. Y lo hacen bien, consciente. No lo hacen ni que. Mira. El viejo sabe si gusta o no gusta. Y en la mayoría de los casos no gusta. Y él está consciente de esa vaina. Ahora. No trate de cogerlo de pendejo. Siete cincuenta y siete. Buenos días. Por eso es. Buen día. Dale, buenos días. Cuando se van de viaje, si ellas quieren, los montan de primero en el avión en una silla de ruedas y lo lleven por el aeropuerto. Mira, cómo está esto ahora. Hace tres años están usando silla de ruedas. Yo creo que tú sabes que cuando nosotros fuimos la primera vez a los parques, a Disney, Universal y todo eso, nosotros fuimos con mi abuela. Entonces, por eso, por supuesto, andábamos en una silla de ruedas, pero mi abuelo era una tipa con mucha energía, a pesar de todo. Lo que pasa es que andaba con un carón. Entonces, la gente siempre le daba paso. Eso, si salíamos de la atracción y tumbábamos a abuela de la silla. Mi mamá le sale silla de ruedas. Yo te lo hago ahora porque me conozco. ¡Eh, dímelo, Peter! Y yo, coño, espera. Siete cincuenta y siete. Buenos días. Ayúdame ahí. Se le complace en todo lo que pida. Todo, todo. Eso es verdad. Y si no se puede de una vez, uno se queda como con esa. Que mamá me pidió eso. Yo la tengo que complace. Eso es verdad. Ah, pues, déjame llamarlo. Buenos días. Buen día. Buenos días. Al adulto mayor no se ofende de cosas así, pero con la misma razón siempre uno le dice Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Pero ¿por qué hay que decirle adulto mayor? Doctor, lenguaje, lenguaje políticamente correcto. No, política. Ok, es que, ¿tú te recuerdas cómo le decían en los noventa, verdad? ¡Viejo! Personas de la tercera edad. Anciano. No, personas de la tercera edad. En mi tiempo eran viejos. No, pero en la década de los noventa fue que comenzó de que, personas de la tercera edad. ¡Viejo! Después cambiaron a otra vaina de que, porque la tercera edad era excluyente y lo llamaron de otra manera. Ahora es adulto mayor. Adulto mayor. No, hermano. ¡Viejo! Sí, para disfrazar la vaina de otro le llaman adultos jóvenes. Yo te dije a ti lo del estrés postraumático, no comenzó llamándose así, y están por trastorno del estrés postraumático. Están por cambiarle el nombre. Confundiendo la vaina. Al final la misma mierda. Porque es estigmatizante. Estigmatizante. Me voy a botar todo. Siete cincuenta y nueve. Buenos días. No, no, no. Dale. Ay, buen día, Alberto. ¿Cómo están ustedes? Dale, mamá. ¿Sabe que hay dos calificaciones de viejo? Deben de ustedes saberla, quizás. Si el viejo tiene dinero, es el señor, señor. Señor, don. Si el señor está desbaratado, no es el viejo el diablo. Sí, es verdad. Es verdad. Ten la lona. Hay un señor molestándome. ¿Sabes que tiene dinero? Sí. Ahora, cuando tú eres viejo, y tú sabes que ya tú eres viejo, y te dicen don, te dicen señor, ya tú sabes que, una dama, por ejemplo, ya tú sabes que esa mujer no quiere nada contigo. Pero si te dijo caballero, caballero, está buscándote el lado para que tú le rompas. Eso es verdad. Eso es verdad, Peter, ¿oíste? Habla de la experiencia. Claro que sí. Acuérdate que yo soy una cazadora de viejo. Sí, es verdad. Anda con una plancha de dientes para ir para abajo. Claro. Toma, mi amor. Caballero, mire. Pló. Pero ciertamente, una de las ventajas de ser viejo es que te pueden regalar la pastilla en los hospitales cuando tú la necesitas. Incluso el médico te las regala. Sí. El que te las dice. La última. Buenos días. Hola. Hola. Eso también viene pasando con la mujer cuando se deja con el marido. Se le cambia el nombre al hombre y al hijo. Este no le da cuarto a aquel. Sí. Este y aquel. Este es el marido y aquel es el hijo. Aquel. Es verdad. Y ahora, esas son cosas que no se cambian nunca. Alberto, mira, para que tú entiendas cuál es la diferencia. No es lo mismo el viejo y el adulto mayor. No tienen el mismo resultado. Si el adulto mayor se muere, la señora queda viuda. Y si el viejo se muere, queda la mujer del muerto. 8-1, ya venimos al ritmo de la mañana, ritmo 96.5. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano. El presidente del Grupo Mediano. Gracias.